Música Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Ale hoy les traigo una receta muy fácil, es muy rica y muy saludable estos son los ingredientes que vamos a necesitar voy a prepararles una pasta voy a ocupar uno entero de salchicha voy a ocupar crema aceite y esta vez en lugar de usar una pasta regular yo voy a usar aquí traen las instrucciones pero yo lo voy a hacer diferente voy a utilizar tengo dos frascos aquí de salsa regular la clásica no sé si voy a usar los dos botes o uno y medio voy a ir calculando lo que vamos a ocupar sal y se puede decir que una cucharada de mantequilla muy poco mantequilla lo que voy a hacer es lavar la calabaza la voy a lavar la voy a poner aquí con bastante agua y esto lo voy a dejar cocinar y yo les muestro como vamos a saber si ya está cocida o le falta ok, ahorita regreso con ustedes vamos a ver vamos a ver como va nuestra cámara no se adentra el tenedor muy fácil pero yo no la quiero muy cocida porque quiero que termine de cocerse con la salsa así que lo voy a apagar lo voy a dejar aquí que se enfríe y luego continuamos con lo siguiente ok este también quedó aquí lo dejé yo aproximadamente media hora 40 minutos máximo hola amigos aquí estamos de regreso vamos a partirla a la mitad vamos a sacar las semillas una cuchara así que vamos a tirar las semillas vamos a ir ok vamos a sacar las semillas vamos a ir ahora vamos a ir vamos a sacar ok vamos a mover esto aquí tengo ya la salchicha ya picada vamos a prenderlo vamos a hacer con un tenedor como pueden ver se suelta como spaghetti es mucho más saludable que comer la pasta regular pero claro que la pasta regular es deliciosa voy a dejarlo así vamos a agregar la salchicha lo vamos a dejar acá que se sofría por unos minutos luego regresamos y agregamos la salsa vamos a agregar la salsa yo recomiendo agregar un poco de agua al frasco para poder limpiar todo muy bien yo voy a agregar un poco de agua en el caldo poco más de agua, a mi me gusta que quede más líquida. Ustedes pueden ir calculando el agua si les gusta que quede un poco líquida la crema, si no pues no agregan agua, es al gusto de ustedes también. Aquí tengo la crema, vamos con 2 cucharadas, 3, 4 cucharadas, lo vamos a dejar ahí. Yo quiero que quede un color como un poco rosita, voy a dejarlo así que se caliente un poco y vamos a moverlo después. Ok, ahora sí vamos a moverlo. Vamos a agregar sal, lo tapamos a que los ingredientes se incorporen muy bien y luego agregamos la calabaza. Nuestra salsa ya este hirvió un poco así que vamos a agregar nuestro espagueti. Ustedes pueden hacer esto, tenerlo listo en un plato, yo lo dejé aquí porque les hacía falta enfriarse un poco más. Así que... Vamos a mover todo muy cuidadosamente. Vamos a probarlo. Claro que tiene que cocinarse un poco más, pero quiero saber cómo está de sal. Está riquísimo, pero le hace falta un poco más de sal y que la espagueti se cocine un poquito más. Vamos a ver cómo va nuestra pasta. ¿Qué mejor que hacer una pasta deliciosa con ingredientes? Vamos a... Bueno, en este caso usar esta calabaza es mucho más saludable que usar la pasta regular. vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a poner un poco en nuestro plato. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el color que tiene y a mí me gusta que quede cocido, pero no tan deliciosa, me encantó, me fascinó la verdad. Está riquísima Voy a apagarlo Quedó muy bien de sal El espagueti está muy bien así Está perfecto de cocina Bueno amigos Espero que en casa les guste esta receta Les guste esta idea De hacer una pasta diferente Más saludable A mi me encanta A mi me fascina la verdad Me gustó muchísimo Espero que en casita a ustedes también les guste Siéntanse libres a suscribirse a mi canal A compartir su comentario conmigo Gracias por ver este video Que tengas un bonito día Y te veo una próxima vez Gracias